Este febrero te enamorarás perdidamente de Xbox, porque este mes entra repleto de épicos RPG de anime, supervillanos en acción y aventuras de piratas. Te contamos las maravillas que se vienen. Cuando salió el original en 2006, Persona 3 revolucionó la serie al lograr que los clásicos combates contra monstruos de este JRPG fuesen tan emocionantes como pedir un café en su simulador social. Las cosas han avanzado mucho desde entonces y en Persona 3 Reload, los jugadores podrán disfrutar de la misma aventura con todas las mejoras que se han incorporado a las últimas entregas de la serie. Así podrás disfrutar de las ventajas de ambos mundos, y es que en eso consiste el propio juego. Pasa el día en el mundo humano normal, asistiendo a clase y conociendo a otros personajes, y luego adéntrate en el extraño reino de la hora oscura y sus espectaculares batallas por turnos. Persona 3 Reload te invita a explorar su lado más místico y su lado más humano, y ya está disponible en Game Pass. Pero el anime de acción no se queda ahí, y en Xbox ya tenemos disponible también Jujutsu Kaisen Kurtz Class. Está inspirado en la conocida serie de manga y anime, y es un juego de lucha 2 contra 2. El reparto cuenta con 16 personajes distintos para elegir, cada uno con sus propias armas y habilidades especializadas, con un rollo gótico de lo más personal. Los combates son ágiles e intensos, con cosas sobrenaturales raras que vuelan por todas partes, por lo que las velocidades de 60 FPS les vendrán genial a los jugadores de Xbox Series X y S. Los héroes se han convertido en villanos, así que no se puede hacer nada más que mandar a los otros villanos a detenerlos. Al menos ese es el plan que tienen en Suicide Squad Kills the Justice League. No parece muy sólido, pero ¿quién soy yo para criticar? Disponible desde el día 2 de febrero, este shooter de acción en tercera persona suelta a los jugadores en una versión de Metropolis de Mundo Abierto, en la que jugarán como Harley Quinn, Deadshot, el Rey Tiburón y el Capitán Boomerang. Cada uno de los personajes tiene su propio estilo de lucha y mecánicas de viaje, lo que te da mucho margen para experimentar y plantear distintas posibilidades estratégicas al hacer equipo online. Al ser un juego como servicio, en Metropolis nunca faltarán personajes malvados ni eventos terribles. Suicide Squad Kills the Justice League es imprescindible para todo aspirante a supervillano. Antea y Red protagonizan Vanisher's Ghost of the New Eden y seguramente sean la pareja más rara que hayas visto. Él es cazafantasmas y ella, no te lo vas a creer, es un fantasma. En este RPG de acción en tercera persona, la pareja viaja por un vasto mundo fantástico en el que tendrán que enfrentarse a todo tipo de criaturas paranormales. Podrás jugar como cualquiera de los dos y combinar las armas convencionales con talentos del más allá. Aunque cazar fantasmas no son todo risas, ya que también tendrás que tomar una serie de decisiones desgarradoras que pueden alterar el destino de Red, Antea y su mundo. Disponible desde el día 13, Punnisers es un cuento emotivo sobre el amor y el sacrificio, ideal para el día de San Valentín. Como regalo de San Valentín para nuestros queridos jugadores, una de las trilogías más icónicas de los videojuegos llega a las plataformas modernas, la magnífica remasterización de Tomb Raider. Por primera vez, los tres juegos estarán disponibles con todos sus niveles secretos y sus expansiones. Tendrás una cantidad increíble de tumbas que robar, todas llenas de puzles que resolver, tesoros que apropiarte y todo tipo de criaturas ancestrales a las que disparar. La renovación del estilo gráfico es espectacular, pero si prefieres la nostalgia de los polígonos puntiagudos, puedes cambiar a los gráficos originales cuando quieras. El día 15 Game Pass nos sirve un plato bien caliente lleno de otro juego delicioso, Playtap. Los fans de Overcooked se lo van a comer enterito. Se trata de un caótico simulador de cocina en el que tienes que montar un restaurante desde cero y catapultarlo a la fama. Pero tu trabajo no se limita a la comida, también tienes que planificar el menú, diseñar la cocina… En resumen, hacerlo todo. El buen alimento cría entendimiento, invita hasta tres amigos para jugar juntos en modo cooperativo local. Los fans de los delitos náuticos podrán planificar su próximo viaje cuando Skull & Bones leve anclas el día 16. Este RPG de acción en tercera persona te permite agitar las aguas en un mundo abierto empapado de cazapiratas letales y criaturas monstruosas. Hazte al mar eligiendo tu navío, participa en emocionantes batallas navales y calcula el equilibrio entre el riesgo y la recompensa al ir a por un botín. Puedes navegar por tu cuenta o hacer equipo con una tripulación. Y también hay opciones JCJ si prefieres un multijugador más despiadado. En King Arthur Knight's Tale te sientas a la cabeza de la mesa redonda. Aunque eso no tenga sentido. Bueno, que estás al mando de los caballeros de Camelot en un juego que mezcla con ingenio las tácticas por turnos con un RPG centrado en el personaje. Reúne a los caballeros y asígnales misiones y mejora sus habilidades y su equipamiento a medida que avanzas. No olvides que también lideras a las personas que llevan las armaduras, porque tendrás que mediar en sus disputas y gestionar unas personalidades muy particulares. King Arthur Knight's Tale ya es un exitazo en PC y cabalgará a Xbox Series X y S el 22 de febrero. Vuelve por todo lo alto una de las historias más populares de los videojuegos, Brothers A Tale of Two Sons, con un remake que llega el día 28. Un cuento de hadas épico en el que dos niños emprenden una aventura para encontrar una cura para la enfermedad de su padre. Por el camino se toparán con toda clase de obstáculos, pero si combinas la fuerza del mayor con la agilidad del pequeño, por tu cuenta o en cooperativo local, puede que seáis felices y comáis perdices. La versión original de Brothers A Tale of Two Sons se hizo muy famosa y la nueva versión cuenta con gráficos rediseñados, la banda sonora se ha vuelto a grabar y las mecánicas se han mejorado. Está mejor que nunca. Para cerrar el mes, otro de nuestros favoritos retro vuelve con un nuevo diseño, Star Wars Dark Forces. Es un juego de disparos en primera persona en el que controlarás a un operativo rebelde que ha logrado infiltrarse en el imperio y ha descubierto el proyecto Dark Trooper. Con este argumento vivimos batallas espectaculares en 1995, que ahora son mucho más cinemáticas, con texturas de alta resolución y una iluminación y una mecánica mejoradas. Prepárate para el todo que puedas cuando Star Wars Dark Forces Remastered llegue el día 28. No sé cómo han conseguido meter tantos juegazos en el mes más corto del calendario, pero dinos en los comentarios de qué juego quieres que te contemos más cosas. ¡Nos vemos!